Música Muchas gracias por la invitación desde ya al señor Walter. La verdad que Corrientes, no sé, es una ciudad para que vayan a visitar. Desde que me coronaron, digamos, como reina, tengo experiencias increíbles, hermosas, como justamente esta fiesta ahora del Surubí, que estamos presentes, yo en representación a todos los correntinos, y bueno, estamos pasando muy bien, más tarde. Erika, ¿cómo surge o qué fiesta es la que te corona como reina de la ciudad? Bueno, antes del 2 de mayo, se elige el 2 de mayo, porque el 3 es la elección del... es el Día de la Cruz de los Milagros. Pero nosotros elegimos la reina, se elige la elección cuando en la ciudad de Corrientes cumple sus años, ¿sí? Corrientes cumplió 427 años, así que es una de las ciudades más viejas de la Argentina, digamos. Y bueno, entonces, en esta vez se atrasó, adelantó un poco por el tema del tiempo y todo eso, pero se eligió el 9. Perfecto. Bueno, ¿cómo viste la... en un resumen, digo, cómo viste la fiesta del Surubí aquí en la ciudad de Reconquista? ¿O qué perspectiva te llevas? La verdad que hasta ahora estamos con las candidatas, con la reina del Surubí y con la princesa. Nos estamos acomodando un poco, viendo... estamos desayunando ahora, pero la verdad que bien, las chicas son muy hermosas, muy hermosas. Creo que el jurado va a tener una decisión difícil en lo que es, digamos, seguramente se van a ellas a lucir en lo que es la pasarela, pero hago en mente conocimiento de lo que es su fiesta, es la que va a galardonear lo que la da la reina.